cómo subir imágenes desde la pc a instagram hola te saludo jolima y en esta ocasión te voy a estar mostrando cómo subir imágenes desde la pc para instagram desde la nueva plataforma o la nueva versión o experiencia de facebook que es meta business suite así es que vámonos a ello pero antes déjame darte el par de recomendaciones que siempre te hago la primera es que si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube lo hagas ahora mismo también si estás viendo este vídeo mis otras redes sociales sígueme porque todos los días subo contenido para ayudarte en tu negocio la siguiente recomendación es que también todos los días me uno contigo en vivo y en directo vía online con el único propósito de llevarte de la mano con herramientas y estrategias de marketing digital para que tu negocio crezca más ahora sí vámonos directamente hacia el tema del día de hoy eso sí también recomendarte que al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para responderte tus inquietudes tus dudas tus comentarios así es que empieza déjame saber qué te está pareciendo este tema para poder subir imágenes a instagram o también todo lo relacionado con marketing digital redes sociales y todo lo que tenga que ver con crecer tu negocio así es que vámonos a ello y para eso yo ya tengo por acá abierto la plataforma de business.facebook.com que es la plataforma de meta business suite y una vez que estamos acá por supuesto vamos a seleccionar la página con la cual vamos a trabajar tenemos que tener claro que tiene que ser tenemos que vamos a subir mejor dicho el primer paso es identificar la página con la cual vamos a conectarnos y vamos a subir el contenido esa página debe de estar conectada esa página de facebook debe de estar conectada por supuesto con tu cuenta de instagram y para eso tienes que primero tu cuenta de instagram conectarla como cuenta de empresa no se vale no hay como para poder unir la cuenta de de instagram a la cuenta de facebook a la página de facebook la cuenta de instagram debe de ser una cuenta profesional o una cuenta comercial así es que cuenta de negocios así es que una vez que ya te hayas unido vamos a seleccionar en mi caso tengo seleccionado que es esta página llamada info producto creada justamente para fines de estos tutoriales y una vez que ya hemos seleccionado la página vamos simplemente a darle aquí en crear publicación y para eso antes antes de que se abra esta parte vámonos a ver yo tengo en otro perfil en otra en otro perfil y en otro navegador tengo abierto justamente la página o la cuenta de empresa en este caso de instagram y como vemos apenas tengo dos publicaciones en este momento vamos a subir otra publicación acá pero para eso vamos a seleccionar aquí en este botoncito vamos a seleccionar y solo le vamos a dejar en instagram vamos a quitarle facebook ok seguidamente le vamos a dar un clip afuera y ahí vamos a darle aquí en agregar foto vamos a darle subir desde la computadora y vamos a ver justamente vamos a buscar esa imagen vamos a buscar esa foto que queremos subir de ese post puede ser un post puede ser un oferta puede ser un producto o servicio puede ser lo que tú quieras incluso puede ser un vídeo puede ser un texto pero aquí estamos justamente hablando de una imagen desde la PC, la vamos a subir, entonces vamos a ver que por aquí, no sé por qué se nos salió esas pantallas, bueno, entonces vamos a buscar, yo por aquí tengo unas imágenes descargadas en esta carpeta, la tengo en otras carpetas, tengo muchas imágenes que vamos a abrirla, nuevamente vamos a abrir y aquí vamos a elegir cualquiera porque solamente es, como te digo, con fines educativos, sí, vamos a darle a esta y ahí se está cargando ya nuestra foto, te das cuenta que sí podemos subirla desde nuestro administrador de Facebook, desde nuestro business facebook.com, ahí está, mira, se está cargando para darte una vista previa, ahí está esa vista previa, aquí podemos poner la descripción, en este caso no le voy a poner ninguna descripción y seguidamente le vamos a dar en publicar, pero también podemos nosotros, como se llama, programarla, vamos a bajarnos un poquito y aquí está programar, le vamos a dar en programar y aquí nos va a aparecer ya el horario, aquí le puedo dar un clic para ver qué día le pongo, vamos a suponer que la voy a poner para el 10 de este mes, 10 de febrero y la hora a las 8 y 59, pero no, en mi caso no, simplemente me voy a regresar, le voy a decir publicar ahora y automáticamente va a regresar, entonces de esa manera tú puedes programarla y decide programar y la imagen ya se va a publicar cuando, para el día y la fecha que tú, la hora y la fecha, perdón, que tú la has programado, en mi caso le voy a dar simplemente publicar y en este momento ya estoy publicando la imagen en esta cuenta y te voy a mostrar que sí funciona y ya está nuestra, vamos a minimizar esto y nos vamos a regresar hacia nuestra otra cuenta, en el otro navegador, aquí le vamos a dar un actualizar, le vamos a dar un F5 para poder nosotros, como te diría, corroborar que sí está funcionando, que sí funcionó y que de esa manera es el método efectivo que tú puedes no solamente subir, sino también programar fotos, imágenes de Instagram desde la PC a través de el business.fail.com o MetaBusiness Suite, entonces ahí se está cargando nuestra foto, no sin antes recordarte que te unas a mi comunidad, que compartas este video, que comentes este video, que dejes tus comentarios, déjame tus inquietudes, déjame saber qué otro temita te gustaría saber acerca de marketing digital, redes sociales, acerca de Instagram, vamos a ponerle volver a cargar, algo está pasando por ahí y esperemos que ahora tengamos suerte y se nos cargue, ahí está, mira, esta imagen no estaba, aquí está la imagen, vamos a darle un clip allí y debe de abrirse, ahí está, incluso aquí te dice la hora, hace un minuto, no hay comentarios y no hay descripciones porque no le puse ninguna descripción, entonces eso realmente es lo que te quería compartir el día de hoy, también quería, si tú piensas que te estoy aportando el suficiente valor, si tú crees que estos contenidos que estoy subiendo todos los días te están ayudando, déjame presentarte estas herramientas que van a ayudar a crecer a tu negocio, te presento tu legado digital, trasciéndese imparable y vuélvete millonario, únete a nuestra metodología, cuando te unas a nuestra metodología vas a recibir todo este contenido, pero lo que yo quiero resaltar es que todos los días nos vamos a unir en vivo y en directo para llevarte de la mano con herramientas y estrategias para crecer tu negocio, también vas a tener un apalancamiento porque nos reunimos también todos los días en otra hora durante el día para llevarte de la mano para crecer tu canal de YouTube, a través de canal de YouTube puedes crecer un canal, puedes conseguir o construir una comunidad de millones de suscriptores y una vez que suceda eso, tú vas a poder tener o construir un negocio millonario, ¿cuánto cuesta esta membresía? porque es una membresía, nuevamente valdría mil y más de mil quinientos dólares, pero déjame decirte que no pagarás ni siquiera cuarenta y siete dólares, para acceder a todo este material solamente pagarás veintisiete dólares mensuales, es momento de tomar acción, es momento, es hoy la oportunidad, no sé hasta cuánto tiempo voy a tener esta oferta, así es que únete a mi comunidad privada y te veo al otro lado de la membresía, ahora sí llegó la parte más bonita que me gusta, la parte más importante que me gusta y eso es que te leo en los comentarios, me permites acercarme a ti, es un acercamiento que tengo en este momento para despejar tus dudas, tus inquietudes, responder tus preguntas respecto a marketing digital, redes sociales y cómo crecer, por supuesto, tu negocio, así es que voy a ver si hay comentarios, si hay alguna inquietud en la cajita de comentarios de este video, por supuesto, si estás viendo este video, en próximo, luego de esta grabación, porque este es un video que también va a quedar en YouTube, así es que déjamelo igual saber que yo con mucho gusto te estaré respondiendo tus inquietudes, déjame tus comentarios, como te acabo de decir, déjame tus reacciones, tus me gustas, tus corazoncitos, cada una de estas acciones que vas a hacer, créeme que yo te quedaré inmensamente agradecido porque es la atracción, es la fuerza que me das a mis redes sociales, a mi canal de YouTube para poder crecer y poder, por supuesto, llegar a millones de personas, ya que mi meta no es solamente llegar a miles de personas, sino llegar a millones de personas, entonces, por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y si estás viendo este video en mis redes sociales, sígueme porque todos los días subo contenido para ayudarte a crecer tu negocio, dicho esto, ahora sí, me despido, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, nos vemos en un próximo video, chau, chau.